¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de ProVox TV con mi amigo, es campeón mundial Paul Malinayi y su servidor Juan Manuel Márquez. Y ahora el tema importante, el tema que nos atañe es qué va a pasar con Canelo Álvarez, qué viene para él, qué le conviene hacer, qué es lo que tiene que hacer si la revancha, enfrentar a Triple G en septiembre. Tenemos temas importantes, Pauli. Sí, campeón, la gente tiene muchas preguntas y Canelo necesita hacer decisiones y no son decisiones fáciles. Sí, son decisiones difíciles. Tú, si estuvieras en el equipo del Canelo Álvarez y fueras incluso él, te pusieras en sus zapatos, ¿qué harías tú? El primero de ser una persona en el equipo de Canelo, yo pienso que necesitamos pensar cómo necesita pensar Canelo. Canelo necesita hablar con ese mismo y necesita decir, necesita ser honesto con él, con ese mismo. Necesita decir, si tiene la misma hambre, si él quiere los oponentes más fuertes, las cosas más difíciles, cuánto hambre tiene. Porque yo vi en esta pelea con B-Ball. No tenía urgencia en el ring, Canelo. Estaba perdiendo, pero no lo vi con hambre. No lo vi que arriesgaba en el ring, sabiendo que todo el mundo sabía que estaba perdiendo la pelea. En ese momento, B-Ball estaba ganando todos los asaltos y estaba con gran confianza, con confianza en todos los asaltos. Ahora, yo no vi la urgencia en Canelo. Por eso yo digo, ¿tiene la misma hambre? Yo lo digo honestamente, no es fácil cuando tú vas a hacer 30 millones, 40 millones, 50 millones de dólares, todas las peleas. Si tú me dices, yo honestamente no tengo la misma hambre, es difícil participar en las peleas duras y hacer las decisiones duras cuando soy en esas peleas porque tengo todo ese dinero. Es una cosa honesta. La respuesta la sabe solo Canelo, en su corazón. Y yo no pienso que es una cosa mala a decir, hey, Canelo, si soy Canelo, le digo, tengo mucho dinero, es difícil, no puedo sacrificar mi vida en este momento. No lo siento como lo sentía primero en mi carrera. Y yo puedo decir, ok, puedo respetar esa decisión. Y si es así, como yo la vi, para mí, la pelea con Golovkin es la mejor. Porque tú necesitas, si vas a hacer la decisión de pelear la revancha con vivo, necesitas toda la hambre. Y todo tú necesitas sacrificar emocionalmente y físicamente para esta pelea. Y si tú sabes en tu mente y en tu corazón que no es, ¿cómo se dice, ready, pronto? No estás listo para hacer esas decisiones en tu vida, en el ring, en esa pelea. La cosa mejor es pelear con Golovkin. Es una pelea que se puede vender. La gente son curiosos de cómo va a terminar esta rivalidad. Y pienso que la gente lo va a saber. Sí, claro. Las dos primeras peleas, peleas cerradas, peleas que le dieron la victoria a la segunda a Canelo Álvarez por una decisión dividida. La primera fue empate, que mucha gente dice que vio ganar a Golovkin en la segunda pelea. Creo que muchas controversias y muchas situaciones en las cuales hubo polémica en esta segunda pelea. Una tercera pelea, ya no es lo mismo. Sabemos que dejaron pasar tiempo. Ya no es lo mismo, el mismo Golovkin de hace dos años. Y contigo también, Pacquiao, de hace mucho tiempo para la pelea. Hubo una distancia. Los tiempos luego no nos juegan a favor, nos juegan en contra. Y muchas cosas son por la cuestión boxísticas o la cuestión de negocio. Muchas veces la cuestión de negocio interfiere en poder que otra pelea se lleve a cabo. Por ejemplo, yo en la mía con Pacquiao, la segunda pelea, que la primera fue en el 2004 y la segunda se dio hasta el 2008, es porque el promotor le quería pagar en la revancha más a Pacquiao que a mí. Y dije, ¿cómo? No puede ser posible. Dimos una gran pelea y yo me levanté de tres caídas en el primer round. Y ganaste casi todos los rounds después. Ganaste todos los rounds después y creo que me quieras pagar menos en una revancha, no se vale. Es por eso que declinamos y por eso es que se pasaron cuatro años para que se hiciera la segunda pelea. Hay que esperar a ver qué es lo que espera el Canelo Álvarez sobre esta situación. Sí, y también yo pienso que la gente siempre tiene la curiosidad. Puede dar, como tú deciste, las primeras dos peleas fueron decisiones muy cerradas. Tú puedes dar la respuesta fuerte ahora. Vas a ganar la tercera pelea, das una respuesta fuerte con toda la emoción. Dices, ok, yo soy mejor de esto, no necesitamos hablar más de esto. Y mientras que, ¿cómo se dice, en el meantime, en el meantime? Sí, en el tiempo en medio pensando. En el tiempo en medio pensando, mientras que te preparas y ganas esta pelea, puedes decidir si esta hambre que tú, posible que la perdiste, te regresa para la pelea con Vivo, si aumenta de la confianza tuya ganando a Golovkin o no. No, pero yo pienso que en este tiempo, en este momento, la pelea para Canelo no es la revancha. Es la tercera pelea con Golovkin, no la revancha con Vivo. Y esa segunda la tenía impactada para septiembre. ¿Y por qué no decimos, estábamos comentando fuera de micrófono, por qué no decirlo, pelea Canelo-Golovkin en septiembre y Vivo frente al zurdo Ramírez? ¡Qué cartelera! Sería una gran cartelera. ¿Ustedes qué opinan? Bajen la aplicación de Provox TV, denos sus opiniones, denos sus comentarios y creo que también se vale. Díganos si está bien la revancha Canelo-Vivo o Canelo-Golovkin o igual Vivo el zurdo Ramírez. Sería una noche espectacular en el mes de México, en el mes de la independencia de México. Una fecha importante, una fecha muy buena, igual de la misma manera. Campeón se puede hacer esto, porque políticamente, business, son todo con el dazón, son todos. Son Golovkin, Canelo, zurdo y Vivo. Esta cartelera va a ser, si pueden hacerla, yo con el boxeo no se puede decir nunca, porque no sabemos. Pero la posibilidad está. No podemos decir, oh, este está con este promotor, con este canal y este está con otro promotor, con este canal. Los cuatro peleadores están todos con el mismo canal. Se puede hacer una cartelera espectacular para el día de la independencia de México. Para mí, yo estoy emocionado ya pensando en esas posibilidades. Y después, los ganadores pueden pelear. Y ellos que suben la derota pueden pelear también, yo pienso. Pueden hacer muchas cosas en esa pelea. Para mí, mi opinión sería que Canelo enfrente a Tipo G, para que retome la confianza, para que retome esa hambre que posiblemente, como lo comentas, Poli, que ha perdido, para ver si está dispuesto, si sea en las 175 libras o en las 168 libras. Son muchas cosas que hay que pensar por parte del Canelo Álvarez y por parte de su equipo, porque también el entrenador, que es Eddie Reynoso, no le ha ido nada bien. No le ha ido nada bien este año. ¿Qué opinión te merece? Sí, las cosas cambian muy rápido en la vida y en el boxeo. Un año, la gente dice, oh, es el mejor, es mejor, mejor. Ahora la gente está preguntando, ¿qué pasó con Reynoso? ¿Qué pasó? No puede ganar nunca en este año. Y también no puede hacer los ajustamientos en la esquina. Vimos a Valdez con Chuck Ward-Stevenson, completamente confuso. Y también Canelo con Bivol, no tenía respuesta para nada que hacía Bivol. Muchas preguntas para Reynoso también y pienso que la gente está pensando ahora, ¿qué pasó? Sí, hay que ver, hay que recordar también Rey Vargas, que tenía enfrente un rival a un monstruo del boxeo como Chocolatito González. Y prácticamente Chocolatito González peleó por nota, que nos tiene acostumbrados a ver una gran calidad de boxeo del peleador nicaragüense. Hay que ver qué es lo que viene para Eddie Reynoso. Eddie Reynoso estaba haciendo buenas cosas. Ahora viene esta situación de que tres peleadores de su establo pierden de su gimnasio. Y pierdieron sin respuesta. Para mí, cuando yo vi a esos tres boxeadores, no tenía nadie en esas peleas. Gran hombres, gran campeones. Vamos a decir, Reynoso es un gran entrenador, pero también la gente ahora tiene preguntas. ¿Qué va a decir Reynoso en momentos difíciles? Porque somos todos campeones en la esquina y en el ring cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van bien, ¿qué decisiones, qué comportamiento tenemos? Y también las preguntas están allá por el entrenador del año pasado, Di Reynoso. Sí, claro. Hay que ver también qué es lo que falló. Porque yo recuerdo en algunos episodios de la pelea de Óscar Valdés, pues le decía cómo te sientes, no le daba, ¿qué es lo que tenía que hacer? Igual en la pelea con Canelo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Si tenía que atinar combinaciones, presionar, muevo la cintura. Creo que lo que tiene es los aspectos técnicos. Las urgencias dentro del ring. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder aspirar a una victoria? Creo que también son puntos claves y Eddie Reynoso creo que lo dejó de hacer en algunos episodios. Sí, claro que sí. Entonces hay que esperar, hay que esperar qué es lo que viene para Eddie Reynoso. Creo que tienen que analizar bien qué es lo que viene para Rey Vargas, perdón, para este muchachito de peso, de peso, Rey Martínez. Rey Martínez. Rey Martínez, sí. Rey Martínez, qué es lo que viene para él, qué es lo que viene para Óscar Valdés. También un gran boxeador. Sí, Rey Martínez es un gran boxeador, claro. Yo repito, Reynoso es un gran entrenador. Esos campeones son gran campeones, pero ahora la gente tiene preguntas. Necesitamos dar respuestas a estas preguntas. Entonces para esto, háganos saber, denos sus opiniones, sus comentarios, bajen la aplicación de Provox TV en español y denos todo lo que ustedes quieran saber y lo que esté habido y por haber, ahí bájenlo y lo van a estar observando en Provox TV, la aplicación. Síganos en Instagram, Twitter, Facebook y denos todas sus opiniones. Les vamos a estar escuchando.